El ministro de Relaciones Exteriores de Italia realiza una gira durante tres días a Israel y Cisjordania. Durante la visita se reunió con el presidente palestino, además con el presidente israelí y con el primer ministro Benjamín Netanyahu. La policía dice que un presunto conductor ebrio en una camioneta se destruyó contra una concurrida intersección de Honolulu, matando a dos peatones y un ciclista e hiriendo a cinco personas, incluido el mismo. El alcohol y la velocidad pueden haber jugado un papel importante en el choque, informaron las autoridades. La policía señaló que el camión golpeó a otros autos a varias cuadras de distancia y luego aceleró a través de tres carriles de tráfico a un intento de girar hacia otra calle. El líder de la oposición de Zimbabue, Nelson Chamisa, dice que ha informado a la Comunidad de Desarrollo del África Meridional sobre la crisis en su país, luego de violentas protestas contra un impuesto al combustible y una dura represión gubernamental. Las protestas contra los aumentos drásticos en el precio del combustible del gobierno a principios de enero provocaron una severa represión por parte de la policía y el ejército, en la que 12 personas murieron y 300 resultaron heridas por disparos según grupos de derechos. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.